Hablaremos de la oleada de robos en Tenerife, también volveremos a hablar de la historia de Tanausú y estaremos con las candidatas a Reina del Carnaval en Tenerife. ¿Todos preparados? Pues comenzamos. Ayer les conté la historia de Tanausú, el joven de Lanzarote que lleva más de cinco años sin poder salir a la calle. La madre nos cuenta que la responsable es una vecina que se opone a la instalación de un elevador o rampa. Esta tarde buscamos la versión de la vecina. Estás viendo directo a las siete. Cada día es igual, es lo mismo. Creo que seguir luchando y a ver si consigo que al menos se ablande a alguien o nos ayude. Porque si esto no cambia, me veo igual. Poder vivir mi vida, vivir como otra persona, salir, pasear, estudiar, hacer ejercicio. Tanausú quiere ver el mar y salir a la calle. Es su único deseo en estos cinco años. Y después de conocer su historia, regresamos para saber si han recibido apoyo o no. Te lo cuento en directo a las siete. Un hombre ha resultado herido de carácter grave al caer por el hueco de este ascensor. Que por cierto, fíjense, no está operativo para el resto de los vecinos de esta comunidad. Estamos en el municipio de Araúna. Te lo cuento en directo a las siete. Ya están aquí, ya han vuelto. Los piojos vuelven a Canarias. Y te vamos a enseñar las nuevas técnicas para eliminarlos. ¿Quieres conocerlas? Pues te lo cuento en directo a las siete. Bueno, esto es un acondicionador seco que te estoy echando para poder suavizarte la barba, para poder alisarla. ¿Un acondicionador de barba? Sí, lo que hace es alisar el cabello, quitarle los productos. ¿Cuántos productos hay para las barbas hoy? Pues ahora mismo hay un mogollón de productos, tanto aceite como jaboncillos, un mogollón de cosas, tío. Bueno, pues fíjense, esto que pensábamos que era comodidad no afeitarse todos los días, ha convertido en moda. Las barbas, te lo cuento en directo a las siete. Tanausú quiere ver el mar y salir a la calle. Es su único deseo en estos cinco años. Y después de conocer su historia, regresamos para saber si han recibido apoyo o no. Te lo cuento en directo a las siete. Un hombre ha resultado herido de carácter grave al caer por el hueco de este ascensor, que por cierto, fíjense, no está operativo para el resto de los vecinos de esta comunidad. Estamos en el municipio de Araúna. Te lo cuento en directo a las siete. Ya están aquí, ya han vuelto los piojos, vuelven a Canarias. Y te vamos a enseñar las nuevas técnicas para eliminarlos. ¿Quieres conocerlas? Pues te lo cuento en directo a las siete. Bueno, esto es un acondicionador en seco que te estoy echando para poder suavizarte la barba, para poder alisarla. ¿Un acondicionador de barba? Sí, lo que hace es alisar el cabello, quitarle los productos. ¿Cuántos productos hay para las barbas hoy? Pues ahora mismo hay un mogollón de productos, tanto aceite como jaboncillos, un mogollón de cosas. Bueno, pues fíjense, esto que pensábamos que era comodidad no afeitarse todos los días, se ha convertido en moda. Las barbas, te lo cuento en directo a las siete. Buenas tardes, Canarias. Esta tarde visitamos en directo todos los puntos de las islas que son noticias a esta hora. Empieza por Tenerife, donde un hombre fue hospitalizado después de caer por el hueco de un ascensor. Escuchamos un ruido, como si cayera una bombona de botana por las escaleras, una cosa para el estilo. Y es que estoy justo al lado del ascensor. El vecino de aquí, de la esquina, salió. Comprobamos las puertas, por si era que se había colado alguien y tal, y no vimos nada extraño. Nos quedamos aquí, en el pasillo hablando, y empezamos a escuchar gemidos, gemidos. Y dijimos, mira, el casino había venido a mi casa justamente una o media hora antes. Yo le dije, muchachos, que puede ser que Fernando le haya tenido un accidente. Yo salí corriendo a llamar al 112, el vecino se quedó hablando con él, tratando de tranquilizarlo, tratando de acalmarlo. Entonces yo después, él se quedó aquí hablando con él y yo bajé a esperar a que vinieran todos. La local, la nacional y los gómeros. ¿Fue difícil ayudarlo, sacarlo del ascensor? La verdad que sí, les costó bastante, porque él cayó encima del ascensor. Entonces abrieron en la planta baja y el ascensor estaba vacío, él estaba por la parte de arriba. Bueno, tuvieron que bajar una camilla, lo inmovilizaron y lo subieron a pulso. Fue que se cayó de cinco plantas, que estaban en azotea, pero no sé si fue que al entrar el ascensor habrá bajado. Y a lo mejor al abrir la puerta se habrá caído y fue cuando dice que soy yo así de pared a pared, pues que soy yo el... ¿Los vecinos usan el ascensor normalmente? No, el ascensor solo está de montacargas para ellos, solo es uso de propietario. ¿Cómo estaba él cuando lo rescataron? Pues, hablaba, estaba consciente, tenía heridas por todas partes del cuerpo y con el brazo bastante mal. ¿Movilidad en las piernas y los brazos? Movía las piernas, parecía que a la izquierda le costaba un poco y el brazo izquierdo igual, supongo que cayó por el lado izquierdo. La historia de Tanausú conmovió ayer a muchos canarios. Les recuerdo que este chico de 25 años es tetrapléjico y lleva nada menos que cinco años sin salir a la calle por no tener una rampa en condiciones. Según su madre, la responsable es una vecina que se niega a firmar para alcanzar una solución y que Tanausú pueda salir a la calle. Hoy gana la madre y miren la reacción de la vecina a nuestra pregunta. Y estuve hablando también con el perito del arquitecto y le dijo lo mismo que me dijo a mí, que sin la firma de esa persona no podían hacer nada. Hola, ¿qué tal, mi hija? A ver si nos pueden hablar sobre lo de la señora de la firma, para también conocer la versión de ustedes, para saber el porqué. No, no, no pasa nada, simplemente para conocer la versión de ustedes, nada más. Pero esta tarde en directo a las 7 les contaré más historias. Cuidado con los ladrones, porque municipios del norte de Tenerife han entrado en varias casas y comercios con un objetivo muy claro, llevarse todo el dinero. ¿Cuándo fue todo en tu casa? Hace dos semanas. Hace dos semanas, ¿y en este periodo? Han seguido cada día, cuando no en sitios además conocidos de la zona, Casa Chano, en la tienda de comidas un poquito más abajo. Entraron a robar a casa, como están robando por todas las zonas, y no es solo por entrar a robar, sino porque realmente es que nos sentimos violados, ¿sabes? Nuestra intimidad es violado. Desde una puerta hasta el otro lado, tiraron todo, subieron por todo, todo, rebuscando dinero por todos lados, por todos lados, toda la chimenea, toda la cama, la tele, todo. Y cuidado también con las multas de tráfico. Solo en Las Palmas de Gran Canaria los conductores pagaron el año pasado más de 8 millones de euros en multas. Hoy les cuento las zonas donde se sanciona más en la capital. Buenos días, caballeros. ¿Sabe usted que ha dejado el coche en segunda fila? No, 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 ya lo sé, ya lo sé. ¿Y sabe usted que le podrían multar? Que sí, que sí, vi el programa ayer, o antes de ayer, de Tenerife, ¿no? Con lo mismo. Ah, y con las multas, pues hoy aquí con las multas también, pillándole infragantes. Pilla en la esquina nada más, compré una factura. Pero si en ese momento que se va usted a la esquina, que ha dejado el coche solo, viene la policía y le multa. Me va a reventar para el aire. Y viene la policía y le multa, ¿y qué es mejor? ¿Que haya pasado esto y que se vaya o que venga la policía? ¿Cuánto tiempo llevo dando vueltas? 15 minutos para un minuto. ¿Tenés parking? ¿Puedes aparcar en un parking o no te lo paga la empresa? Vamos a ver, la empresa es muy pequeña. ¿Quieren saber en qué isla se mantiene la costumbre del arado y cómo se apuesta por mantener las tradiciones en nuestros campos? Te lo cuento en directo a las 7. ¿Qué le diría a esos jóvenes para iniciarlos en el mundo de la agricultura? Bueno, eso peleo siempre. Con los nietos míos me pongo a pelear con ellos y a decirles, pues me dicen, no, a mí es que eso no me gusta. Digo, eso no se hace porque le gusta a uno, sino porque es una obligación de tener los campos limpios y de tener que comer. Y hoy, tiro, nos ponemos manos a la obra porque muchas madres todos los años se preguntan lo mismo. ¿Cómo podemos combatir la plaga de los piojos? Pues, por ejemplo, con máquinas de ultimísima tecnología como la que tengo en mis manos. Es una máquina de calor, es infalible contra las lientes y los piojos, por supuesto. Esto, combinado con un aspirador... Pero eso que tiene en las manos es para combatir los piojos. Esto es para combatir. Es una máquina de ultimísima tecnología, es una máquina importante de Estados Unidos, que la trabaja el centro By Bichitos, aquí en la forma de Gran Canaria, que esto, combinado con este aspirador, puede conseguir matar cualquier tipo de piojo y sus liendres. De verdad, es mano de santo, como se suele decir, mata todo lo que pilla. Mata, por ejemplo, las liendres que a ver si mi compañero puede captar, que acaban de coger de una cliente que está aquí, que es madre de un niño. Ahí tienes las liendres. ¿La ves, Wendy? ¿En serio todo eso son liendres? Son todos liendres. Huevos, ¿verdad? Huevos de piojos. Increíble. Increíble. Es lo que tiene esta chica, Mari Carmen. Ella es madre de un niño de cinco años que acaba de comenzar el colegio. ¿Y qué ha pasado? Nada. Empezó hace poco el cole y me los ha pegado. Entonces, por eso vinimos a tratamiento los dos. Increíble, ¿eh? Increíble. Esas son las liendres. A ver, la de piojos que tiene. Bueno, luego te enseñaré cómo se combaten estos piojos y liendres. Eso, eso. No te muevas porque enseguida volvemos contigo para que nos sigas dando más consejos de cómo combatir las liendres. Seguimos hablando de pelo, pero esta vez del pelo de las barbas. Barbas que siguen de moda y que cuentan en Canarias con centros de belleza especializados, como en el que estás tú ahora, Raúl. Exactamente. En Candelaria nos encontramos Tenerife. Fíjate, vamos a echar un vistazo porque a partir de aquí todos son barbas, los hombres amantes de... No sabemos si es una moda, ¿no? Vamos a tener que preguntarlo porque esto es tendencia, esto es moda o voy a reconocer lo mío, Wendy. Yo por decidia me dejé la barba un rato. O sea que, Geray, buenas tardes, profesional de la barba. Esto que por necesidad de la sociedad, ¿cómo nació esto? Pues la verdad es una locura, tío. Se ha convertido en una moda y hoy en día casi somos más barbas que cortes de pelo. ¿Sí? Parece una locura, tío. De verdad. Oye, y además veo que con tijera, con navaja, a la antigua usanza, ¿no? Sí, la verdad que a nosotros en especial nos gusta hacer el afeitado tradicional, poner toallitas calientes, aromas y hacerlo a la antigua usanza, como tú dices. Oye, ¿y tú por qué la barba? ¿Por qué te la dejaste? Me gusta. ¿Te gusta, no? Empecé por probar algo nuevo. Sí, y además ahí la tienes. ¿Cuánto tiempo llevas con barba tú ya? ¿Verdad? Poquito, cinco meses. Cinco meses. Desde que conocí. Le ha crecido, ¿eh? Le ha crecido, ¿eh? Le ha crecido, ¿eh? Voy a mostrar más cosas. Mira, Wendy, dime. Me gustaría saber cuánto puede costar, más o menos, mantener una barba en condiciones. Bueno, mantener una barba en condiciones, entiendo que por ocho euros se arregla aquí la barba, me contaban antes, ¿no? Sí, por ocho euritos podemos hacer arreglo de barba. Pero luego en productos, estamos hablando de aquí que se puede gastar muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Sí, entre cuatro y dos euritos podemos encontrar algún producto para la barba. ¿No está mal? Por ejemplo, cosas que se le pueden poner a la barba. Ceras, bálsamos, acondicionadores en seco, distintos productos para conseguir diferentes resultados. Oye, tengo aquí yo uno, mira, de las barbas más tupidas que tengo por aquí. Amigo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo tengo aquí una cosa que yo creo que es el antibarba, ¿no? Si yo hiciera así, o sea, si me diera a mí por hacer esto así, o sea, ¿qué pasaría contigo? A mí me quitas mi imagen totalmente, ¿eh? Porque tú te la has dejado por imagen, ¿no? Sí, me la has dejado por imagen porque es mi logotipo y mi seño de identidad como DJ. Como DJ, que eres un DJ y además curra en la emisora de la tele, en la autonómica, o sea, que, bueno, no te ha feito la barba, ¿no? No, no, mejor no. Vale, voy a acercarme por aquí, Wendy, porque hay más barbas de todos los colores y además se pueden hacer todo tipo de cosas. Mira lo que está ocurriendo aquí. Buenas tardes. ¿Con él qué estás haciendo? Pues estamos poniendo una toallita caliente para abrir los poros. Para abrir los poros. Voy a quitarme yo por aquí para que lo podamos ver. O sea, con esto se abren los poros de las barbas. A verlo, a ver. De las barbas, suaviza el pelo y así podemos trabajar mejor. Oye, ¿tú qué tal te sientes, bien o no? Bien, calentito aquí. Sí, calentito, ¿no? Sí. ¿Y tú la barba por qué te la dejaste? Pues es moda y siempre la he tenido, más pequeño, pero ahora me la ha dejado crecer bastante. ¿La quieres larga? ¿La quieres media? Intentaré como el peluquero de ahí detrás. Raúl, hablando de moda, ¿se seguirá llevando esta moda en 2016? Pues mira, me estaban contando antes que sí, que la intención que tienen los que pasan por aquí dicen, mira, gente que antes solamente se venía a cortar el pelo, ahora se han dejado la barba, porque como se dedican específicamente a barba en este establecimiento, pues han visto que es un filón. Por ejemplo, aquí tenemos otro que está pasando ahora mismo por muy cerca de una navaja. ¿Tú qué tal? Yo bien. Te conté una idea antes, Wendy, apúntate esto, ¿eh? ¿Cuál es tu idea? La idea mía es el barbabero. El barbabero, ¿y de qué va esto? Un barbero para que cuando vas a comer no te caiga comida en la barba. Pues ya saben muchos en casa. Una cosa que pasa, ¿no? Una cosa que pasa. Pasa mucho, se te cae un chorrete de salsa o cualquier cosa y entonces, ¿qué pasa? Tienes que estarte lavando. Raúl. Además, las migas de pan y todo esto por aquí se van quedando. Tienes que estar ahí brincando, tal, dándole. Sí. Es complicado. Dime, Wendy, que te voy a... Entre tanto, barbero, creo que hay una mujer que además es toda una maestra en el arte de hacer barba. Ahí la tienes, mírala, ahí la tienes, ¿eh? Tiffany, que fue la primera, la última competición que se llevó a cabo en el recinto ferial en corte tradicional, ¿no? Sí, en corte clásico. En corte clásico que se llama. ¿Y tú, por qué, Wendy, acabaste con esto? Digo, Wendy, ¿eh, Tiffany? Se nos confunde. Pues, la verdad que cuando empecé a estudiarlo nos dieron la opción de los dos sectores y me llamó más la atención el masculino y aquí estoy. Oye, ¿y los hombres somos reacios a que sea una mujer la que nos trate y nos cuide la barba o no? Antiguamente sí, ya no. Ahora todos quieren contigo, ¿no? Mira, buen lugar este donde hemos estado hoy, fíjate, con barbas de todos los colores y de todos los sabores. Y el creador del barbabero lo tenemos ahora aquí, muy cerca de una navaja. A ver si se va a hacer un producto estrella de eso. Estamos en Candelaria, ¿no, Raúl? A ver, esperemos. En Candelaria, aquí estamos, entre barbas y por los pelos, conociendo este mundo, el de las barbas, ¿eh? Pues ya lo ven, aprovechen ustedes los consejos porque parece que las barbas siguen de moda este año 2016. Y esta tarde cocinamos en La Palma un plato de esos que nos viene muy bien para la salud y para quitar el frío, May, cuéntanos. Pues ya estamos en invierno y lo que toca en invierno con el fresquito es echarse un caldito. ¿Y qué mejor que hacerlo? Pues desde aquí, desde el restaurante La Parrilla de las Nieves, junto al Real Santuario, Nuestra Señora de las Nieves, en Santa Cruz de la Palma. Hoy vamos a cocinar un potaje de trigo. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Una rica cena, muy, muy buena. Pues venga, apunten que les digo ya los ingredientes. Muy sencillito. Comenzamos con la cebolla. Le vamos a poner también un poquito de ajo, todo esto para la fritura. El potaje va a llevar zanahoria, va a llevar papita de la tierra, vale, todo cortadito en el tamaño que ustedes quieran. Le ponemos además bubango y col. Presten atención porque la col tiene que ser de la blanca. El potaje de trigo, como no iba a ser menos, ingrediente fundamental, el trigo. Ya después les daremos un truquito. Y para darle ese punto de sabor, le vamos a añadir costilla salada, pata salada y un poquito de tocino. Además de ponerle comino, pimienta negra, colorante y sal. Esto es lo que vamos a cenar esta tarde noche aquí en la Isla de la Palma. Un rico potaje de trigo. Estamos en una de las calles de las Palmas de Gran Canaria donde más multas se ponen. De hecho pueden comprobar que hay uno, dos y hasta tres coches en doble fila. Pero si nos fijamos, aquí a mi espalda podemos ver otro coche que se encuentra aparcado en plena glorieta, el blanco. Y detrás todavía tenemos otro también aparcado en plena calle. Y nosotros les vamos a contar la historia de esos infractores. Te lo cuento en directo a las 7. En este billar, también en la carnicería que se encuentra justo al lado, en un restaurante cercano y en las casas de los vecinos. En las dos últimas semanas, los amigos de los ajenos están haciendo estragos en algunas zonas del norte de Tenerife. Y tienen una forma de trabajar muy concreta. Entran en los lugares y se llevan solamente dinero. La policía está tras la pista. Te lo cuento en directo a las 7. Es el arado con ganado y la siembra del cereal, parte fundamental de la cultura canaria, que por desgracia corre riesgo de desaparecer. Hoy nos ponemos manos a la obra para rescatarla del olvido. Te lo cuento en directo a las 7. Hemos descubierto en el hierro una señora que tiene una auténtica colección de muñecas. Por ejemplo, una como esta, una muñeca con el traje tradicional del bailarín herreño, ¿no, Carmela? Exacto, exacto. ¿Cuántas muñecas tiene usted? Yo no sé, mija, yo no las he contado. ¿Ha perdido la cuenta? Yo he perdido la cuenta. Las voy poniendo ahí, las voy poniendo ahí, pero no sé cuántas tengo, la verdad es esa. Desde pequeñita, Carmela. Sí, desde chica me gustaba coleccionar. Ha estado coleccionando muñecas. Más de... ¿De todo? De todo. Más detalles, te los cuento en directo a las 7. Estamos en una de las calles de las Palmas de Gran Canaria donde más multas se ponen. De hecho, pueden comprobar que hay uno, dos y hasta tres coches en doble fila. Pero si nos fijamos, aquí a mi espalda podemos ver otro coche que se encuentra aparcado en plena glorieta, el blanco. Y detrás, todavía tenemos otro también aparcado en plena calle. Y nosotros les vamos a contar la historia de esos infractores. Te lo cuento en directo a las 7. En este billar, también en la carnicería que se encuentra justo al lado, en un restaurante cercano y en las casas de los vecinos. En las dos últimas semanas, los amigos de los ajenos están haciendo estragos en algunas zonas del norte de Tenerife. Y tienen una forma de trabajar muy concreta. Entran en los lugares y se llevan solamente dinero a la policía. Está tras la pista, te lo cuento en directo a las 7. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, niña! ¡Venga, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, niña! Es el arado con ganado y la siembra del cereal, parte fundamental de la cultura canaria. Que por desgracia, corre riesgo de desaparecer. Hoy nos ponemos manos a la obra para rescatarla del olvido. Te lo cuento en directo a las 7. Hemos descubierto en El Hierro una señora que tiene una auténtica colección de muñecas Por ejemplo, una como esta, una muñeca con el traje tradicional del bailarín herreño, ¿no Carmela? Exacto, exacto ¿Cuántas muñecas tiene usted? Yo no sé, mija, yo no las he contado ¿Ha perdido la cuenta? Yo he perdido la cuenta, las voy poniendo ahí, las voy poniendo ahí, pero no sé cuántas tengo, la verdad es esa Desde pequeñita, Carmela Sí, desde chica me gustaba coleccionar Ha estado coleccionando muñecas Más de... De todo De todo, más detalles, te los cuento en directo a las 7 Me voy al hierro porque quiero que Isaías me presente a Carmela Un amante de las muñecas desde niña, ¿no es así, Isaías? Pues sí, Wendy, hemos descubierto en El Hierro una señora que tiene una auténtica colección de muñecas Yo creo que única en Canarias Bueno, aquí podemos ver parte de esta colección Como ves, una de las muñecas está vestida con el traje típico de bailarín o de bailarina De la bajada de la Virgen de los Reyes, de campesina Pero es que realmente la joya de la corona de esta colección no está aquí en la entrada de la casa Sino está un poquito más adentro Y a ver si Doña Carmela, que ya nos está esperando, nos puede hablar un poco por qué empezó esta colección tan interesante de muñecas Porque son muñecas de todo tipo Ya vas a ver, Wendy, qué tipo de muñecas son Bueno, ahí está la Carmela esperando por nosotros, Doña Carmela Que le hemos asaltado un poco, Doña Carmela Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Yo encantada de la vida ¿Cuántas muñecas tiene usted? No sé, las que tengo porque no las ha contado Wendy, ¿quiere verla usted? Vamos a verla Todas las muñecas que tiene Doña Carmela Muñecas, como vemos, de todo tipo De todo tipo Una me la dan dando, otra me la voy comprando Otra mi nieta, mi nuera y toda esa gente ¿Y cuántas puede tener Carmela? Pues no sé, la verdad que nos ha contado Yo le hago los trajes, tú no ves Una es de crochet, otra la bailarina aquella ¿Y usted ha hecho los trajes? Claro, muchas de ellas sí Esto es un trabajo, ¿eh? Bueno, lo voy haciendo poco a poco y me distraigo Hay quien dice, que estás loca para limpiar todo eso Y yo me encanta Bueno, lo que pasa es que a veces yo no tengo lugar De vez en cuando usted también Lo que hace es que recibe incluso a gente Que quiere conocer esta colección Sí, sí, sí El otro día vi un señor de Tenerife Y se lo dijeron y me retrató todo con el móvil ¿Ah, sí? Con el móvil ¿La grabó? Él me grabó toda Y vemos que Yo no quiero Tiene diferentes muñecas, de todo tipo No tiene Por ejemplo, esta Esta lleva el papel de baño Y se le cayó la mano Muy práctica la muñeca Es igual Sí, sí, sí Todos estos trajes se los hago yo Sí ¿Y este, por ejemplo, cómo lo hizo? A crochet A crochet ¿Y mucho tiempo ha tardado? No, a rato Lo voy haciendo a rato No tengo horas ni días A ratito A ratito ¿Y usted le tiene más cariño a los trajes o a las muñecas? A las muñecas ¿Sí? A las muñecas, sí, sí, sí Bueno, a las muñecas, mi querido ¿Y le ha puesto hasta nombre? ¿Algunas de ellas no? No, ninguna Ninguna Ni falta que hacen Como para ponerle nombre a todas ¿Le tiene alguna muñeca más cariño que a otras? No, a todas las quiero igual ¿Sí? Sí, a todas las quiero igualito Igualito las quiero a todas Ah, vale Porque ahora vamos, si te parece Wendy con el compañero Marcelo Porque aquí hay algunas de ellas también Estas son sevillanas Sí, estas son sevillanas Por lo que vemos la casa de Carmen al completo está sumando Con muñecas y manualidades que decoran su casa Tienen las corzos, las pintos y todo Muy bien Mira, está aquí ¿Y cuándo empezó la colección de la muñeca? Bonita muñeca esa Mira, desde chica ¿Sí? Desde chica me ha gustado Desde pequeñita empezó a hacer Yo quería botar un montón porque ya estaban viejas ¿Ah, sí? Sí, hechas de trapo Pero si las viejas son las mejores Ah, pero estaba ya estropeada porque mira los años Y no quiere venderlas No, que va ¿No? No, 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 no Venderlas no las vendo Wendy, ¿qué te parece? ¿Te gusta alguna de ellas? A mí me gusta toda la colección de muñecas Es un problema No, no, no Eso no No me deja Me dice que me la quiero Pero bueno, yo te compro Inténtalo, intentalo Tú lo ves, todo esto me lo regalan a mí Entonces no te creas tú que yo compro todo Claro, claro Si no sueldo no me da Pues no, oye Voy a ahogar al bingo tres veces en semana Todos los días, tres veces en semana ¿Tú qué es? Usted sabe que hay poca gente que tiene esta colección de muñecas Muy poca gente No, sí hay gente que las tiene Sí, pero como esta yo creo que hay pocas Que me dicen, ah, están locas para limpiar todo eso Yo las quito ahora Las pongo en aquella cama Y después voy limpiando Y poniéndolas aquí Doña Carmela, muchísimas gracias por habernos recibido De nada, de nada Ha sido un placer Y la verdad es que es interesante conocer Que personas mayores todavía tienen Pues el interés de tener colección Pero que ya se cayó Y está muy bonita encima Sí, verdad, son muchas Tienes muchas bonitas Y todas son muy bonitas Wendy, como has visto Pues sí, Isaías, tiene muchas bonitas Y por cierto, Isaías Te voy a tomar por la palabra Y espero mi muñeca Cada vez quedan menos agricultores Que cultivan la verdura Con el modelo tradicional En La Palma Don Isidro No se imagina poner a punto la tierra Sin la compañía de su arado ¿Qué le diría a esos jóvenes Para iniciarlos en el mundo de la agricultura? Bueno, yo peleo con los nietos míos Me pongo a pelear con ellos Y a decirles Pues me dicen No, a mí es que eso no me gusta Digo, eso no se hace porque le gusta a uno Sino porque es una obligación De tener los campos limpios Y de hacer que comer La vida entera dedicada al campo Ha pasado Don Isidro Y a sus 83 años Tiene que ver como desaparece Parte de la cultura agrícola canaria Ya que cultivos tan nuestros Como el del trigo O el centeno No se producen Era bonito La vez que se sembraba Se hacía una parranda Se juntaba la gente A comer Comían en el campo Se tendía un saco Una manta ahí Y se comía encima la manta Se vacían las papas Encima un mantel Y el surrón del gofio Y el barrilete del vino Unas tierras, costumbres y tradiciones Que en su familia Han pasado de generación en generación Y es su hijo Luis El encargado de intentar Que no caigan en el olvido Perdido que Ese relevo generacional No entro en la agricultura Para poder sembrar Y plantar Lo que es el cereal Y también lo tenemos Con otros cultivos Pero principalmente El cereal que ha ido desapareciendo Ya queda testimonialmente ¿Qué aportaban los cereales A la economía Y a la cultura de Canarias En aquel entonces? Bueno Era la alimentación principal En todas las islas Es decir Del cereal Se sacaba del gofio Era alimentación para el ganado Es decir Era la base principal De la alimentación en Canarias Lo que pasa es que al entrar Productos de importación Pues se ha ido sustituyendo Por lo que nosotros producimos ¿Qué salidas tiene este cereal Cultivado en las islas? Bueno La salida principalmente Es hacer un producto De la zona Es decir Lo que llamamos hoy El día El kilómetro cero Es decir Que ese producto Se consuma Donde mismo se produce El ganado con ganado También es parte fundamental De la tradición agrícola En las islas Que por desgracia También está desapareciendo Ya que ha pasado De tener 700 cabezas De ganado A tan solo 5 En plena producción En la isla de La Palma Tercera generación Fran que se dedica A esto del arado Con ganado ¿Qué beneficios aporta? En vez de usar maquinaria Tener de los animales Esto para la tierra Parece que es con más de abono Porque se da mucho mejor Los cultivos ¿Qué beneficios te aporta A ti como canario Como autóctono El seguir manteniendo Esta parte de nuestra tradición? Bueno Yo me siento útil No dependo de nadie Sino yo con mis pocos Con dos palos Dos vacas Soy capaz de sacarle Producto de la tierra Otro como te cortan el gasoil Se acabó Gracias a familias como esta Parte del legado histórico canario No será olvidado Y animan a todos A participar Este próximo fin de semana En San Isidro Breña Alta Y con lo que da nuestra tierra Cocinamos esta noche May recuerda los ingredientes Que necesitamos Para este exitoso potaje Pues esta tarde Para todos los canarios Le vamos a ofrecer Una rica cena Desde aquí Desde la isla de La Palma Desde la parrilla Las nieves Junto al Real Santuario Nuestra señora De las nieves En Santa Cruz de La Palma Un potaje de trigo Así para sentar las madres Que con los excesos De las navidades Oye, todavía se nos notan Y como ya llega el frío Pues sí, un poco sí Pues venga Que recordamos los ingredientes Vamos para allá Necesitamos cebolla Vamos a necesitar también Ajo Zanahoria Papa Bubango Col Col Trigo Trigo También vamos a darle Un poquito de sabor Añadiéndole costilla salada Pata salada Y tocino Y para añadirle de especias Le vamos a poner un poquito De comino Pimienta negra Colorante Y sal Como les decía Un rico potaje de trigo Que vamos a elaborar Esta tarde En el restaurante Parrilla Las Nieves Con nuestro amigo Giovanni Que ya lo tenemos Al fogón Giovanni ¿Qué estás preparando? Hola, buenas tardes Vamos a intentar preparar Un potaje de trigo Tradicional de aquí De la Parrilla Las Nieves Y espero que os guste Que rico Pues venga Vamos para allá Ya tenemos en el fondito Del aceite Tenemos un poquito de aceite Que vamos a ir añadiendole ¿Qué le vamos a poner Giovanni? Le vamos a poner primero Unos ajitos Porque se me van dorando un poco Unos ajitos Pues venga Vamos para allá Ajitos Que siempre da el sabor La base de toda fritura Tiene que ser Ajo, cebolla ¿Vale? Ahora echamos La cebollita Para que se vaya dorando también Vale Un poquito ¿Tú lo cocinas todo en crudo Giovanni? Sí, yo sí Vale Muy rico Ya va cogiendo este sabor Aceite de oliva por supuesto Por supuesto Genial Ahora le echaremos Eh Yo te voy pasando los ingredientes Porque a mí me encanta Esto de ser pinche Y así lo ayuda De pinche La zanahoria Vamos por allá Mira la zanahoria También de la tierra ¿Por qué elige este tamaño Y no otro? Porque esta Da un poquito más de espeso También a lo que es el caldo Vale Le da ese saborcito jugoso Siempre importante Tener la verdurita Así un poquito más Más grandota Para que le dé ese puntito jugoso Y que se vaya elaborando Ahora que le ponemos Giovanni Vamos a escurrir Primero un poquito El agua Hay que escurrir El agüita de la papa Porque ustedes saben Que la papita Hay que ponerla de remojo Un poquito Pues para que no se nos ponga negra Porque si no después Eso luce bastante feo Giovanni Como siempre comemos Por el ojo Nos interesa tenerla Así muy rica Oye Giovanni ¿Y este potaje de trigo Sale mucho aquí en la parrilla? Sale bastante Mucha gente lo pide Y le han gustado A toda la gente Que lo ha probado Le ha gustado el potaje de trigo Este es muy rico Y además es típico De aquí de la isla de la palma Es típico de aquí de la isla de la palma Buendito Has probado el potaje de trigo ¿Has tenido ocasión? No he tenido ocasión Pero me gustaría Dicho que da de paso Es muy rico el potaje de trigo Y a ti que te gusta con el escacho Imagínate Mira como lo sabes Ay que bueno los olores Esto ya va cogiendo un poquito de cuerpo Aunque tan solo le hemos puesto Muy pocas verduras Ahora le añadiríamos el bubango Le echaremos un poquito de bubango Vale Pero mira Giovanni ¿Y por qué le pones bubango Y no calabacino? Porque resulta que el bubango Coge y espesa más Lo que es la La sopa de verduras Entonces nosotros que queremos Que espesa un poquito Para que no quede tan caldoso Eso no lo sabía Para que no esté tan caldoso Le ponemos el bubango Que nos interesa al fin y al cabo Que no quede como una sopa Sino como un buen potajito Como un buen caldo Exactamente Vale mira y el fuego que lo tiene ¿Fueguito vivo o fueguito medio? No fueguito medio Para que se vaya haciendo poco a poco Ah fueguito medio El truco siempre está en cocinar a fuego lento Todo a fuego lento El amor Poniéndole cariño Poniéndole esmero ¿Verdad? Verdad que sí Bueno Giovanni Hay que decir que tú Estás un poquito nervioso hoy Pero te va soltando Ahí voy Ahí voy soltándome un poquito Nada hay que ser poco tímido Y mucho menos cuando estamos en la cocina Le añadimos ahora también La col blanca Que él nos decía Que le pone col blanca Porque si le ponemos la roja Cogería el tinte de la col roja Y no nos interesa Y no nos interesa Que nos coja de ese color Vale ¿De esta olla Para cuántas personas Más o menos sale la comida? Pues esto sale más o menos Para bastante Aproximadamente para unas 60-70 personas Más o menos Ay madre mía Eso Yo en casa tengo una olla así de grande Porque yo soy de las de cocinar así A lo bruto A lo grande Porque después congelo Porque tú sabes Con esto del trabajo y demás Wendy yo creo que a ti te pasa lo mismo Que eres también de cocinar así ¿No? De caldero grande Para después meter en el congelador Lo que resuelven Ahora vamos a coger Y añadirle un poquito de agua Pues venga yo te dejo buscando el agua Y me quedo yo por aquí Removiendo un poquito Agüita de la tierra Agüita de la palma Claro está Quien no tenga agua del grifo Pues agua embotellada Que no hay ningún problema ¿Cuánta cantidad de agua aproximadamente? O más o menos Le solemos echar Unos 5 litros de agua Más o menos Ok Más o menos la capacidad de la olla Va en función del tamaño del caldero Que tengamos en casa No vayan a decir ustedes Mi madre ¿De dónde saco yo 5 litros? Si usted tiene un caldero más pequeño Pues nada Todas las cantidades Siempre en función de lo que vayamos a poner Le añadimos ahora el trigo Giovanni Pero el trigo Presten atención Porque este es un momento importante Y aquí es donde está el truco ¿Cómo elaboramos el trigo? Para que nos quede así El trigo para que se nos quede así Lo que hacemos es Lo dejamos en remojo Un día completo Y luego cogemos Y lo guisamos Para que coja Y se ponga granuloso O sea que se abra Como se está bien Lo ponemos de remojo Solo con agua Sin sal y sin nada Sin nada Vale perfecto Pues venga lo vamos añadiendo Ya saben que el truquito Está en ponerle De remojo El trigo Un día anterior Después guisarlo En la misma agua Giovanni Le cambiamos el agua No en la misma agua En el mismito agua Perfecto Ya va cogiendo cuerpo Parecen lentejas Pero no Nada que ver El sabor Y el puntito de sabor Se lo va a dar La carne Que hemos puesto Costilla y pata Si no la tenemos salada ¿Abría algún problema? No Pues sirve igual Que el sabor No cambia El sabor sigue siendo el mismo Vale perfecto Y además costillita La vemos que tiene poquita grasa Vamos a ir añadiendolo Esto está muy bien Para sentar Como decíamos Ante el estómago Después de los excesos Un buen caldito Así para fin de semana Para entre semana Esto es muy válido Aquí el aporte calórico Si que se lo va a añadir El tocino Que si se lo ponemos ¿Verdad? Que el tocino No falte un potaje de trigo Porque si no No sería potaje de trigo Vale Eso es importante Aunque algunas Estemos a dieta No pasa nada El tocino Tiene que estar Lo que le da el sabor May Bueno No pasa nada Mientras no nos lo comamos ¿Verdad? Lo único que le va a dar El saborcito al caldo El saborcito que le da Entre la carne La verdura Todo Le va a dar un saborcito Que es el especial Del potaje de trigo Vale Pues ahora solo sería Añadirle esas especias Que les habíamos dicho antes Hay que dejarlo 20 minutitos A fuego vivo Ahora si hay que darle Ese fuego vivo Tapadito Vale 20 minutos Para que se cocinen Todos los ingredientes Si tenemos olla express La cerramos bien Cuidadito con el pitorro Y serían menos Unos 15 minutos Porque hoy en día Todo el mundo No hay quien tenga caldero Si no hay quien tiene olla express Y cada vez son más Y bueno Lo dejaríamos Este tiempo Y quedaría de esta manera Nosotros ya lo teníamos adelantado Hámenlo un poquito para adelante Giovanni Para que en casa lo vean bien Cuidadito de no quemarnos Uy los olores A mi esto ya me está Me está encantando Me está encantando Que buena pinta Que buenos olores Ay que rico Bueno pues nosotros ya lo tenemos por aquí Preparado Y emplatado Wendy Hemos hecho magia Y mira como ha quedado Este potajito de trigo Con su calabacino No con su bubango Con el trigo Con todos sus ingredientes Con todos sus ingredientes Ay el trigo está escondido Está por ahí Qué bueno Qué olores Yo voy a ver si no me quemo A ver A ver A ver si es el visto bueno Muy rico Buenísimo Potaje de trigo Es lo que cenamos esta noche Aquí En directo a las 7 Pues ya saben Potaje de trigo Desde la isla De La Palma Y como dice mi compañera Para sentar las madres Así para que quede bastante bien San Sebastián de la Gomera Está en fiesta Esta noche Mónica Se presentan las candidatas A Romera De las fiestas patronales Y tú estás con ellas Pues sí Nos encontramos aquí En el pórtico del ayuntamiento Porque hoy ha sido La presentación De las candidatas A Romera En San Sebastián Las fiestas patronales De San Sebastián De La Gomera Nos encontramos con Anjara ¿Qué nombre te ha tocado Y qué de contenta está? El 2 Estoy un poco nerviosa Y bueno Vengo a disfrutar Y a pasármelo bien ¿Qué edad tienes? 15 años 15 añitos ¿Eh Wendy? Jovencita Seguimos con Anjara Muy jovencita ¿Estás ilusionada? Sí Mucho Muy ilusionada ¿Qué edad tienes tú? 16 16 Es que son todas muy jovencitas No me digas que no Aquí tenemos a Alexia Alexia Pues ¿Qué nombre le ha tocado Alexia? A mí me tocó el número 3 Y me gustó Porque era el que yo quería ¿Es tu primer año aquí? Sí En las fiestas patronales Sí Pero en carnavales Y eso yo me he presentado Y no ¿Crees que tienes posibilidades De convertirte en romera? Hombre Yo no voy con pensamientos así Yo voy a pasármelo bien Y a disfrutar Y lo que salve Lo que elija el jurado Bueno Vamos con la siguiente Que es Aridian Aridian Vamos a ver Aridian Qué alta eres ¿Qué número le ha tocado Aridian? El 1 Ah mira Sale la primera de todas Wendy La primera de la gala La responsable ¿Qué vas a ganar? La verdad que Como Alexia dijo Yo solamente Vengo a participar Y a pasármelo bien No ¿Qué le dirías A los canarios Para que no se pierdan Las fiestas tradicionales Patronales De aquí De San Sebastián Pues que Tienen que venir Porque son muy bonitas Y Para pasar un rato Tienes toda la responsabilidad Mañana en la gala Aquí tenemos a Eva ¿Qué tal Eva? Bien ¿Qué número ha tocado a Eva? Me ha tocado salir la cuarta Y Muy contenta que estoy Vale Pero y muy ilusionada ¿Está nerviosa? También Pues un poquito bastante No me digas Sí No, hoy no está temblando Oye Eva Estás muy tranquila Seguimos con Laura Hola Laura El número que le ha tocado a Laura Con este traje espectacular ¿Es él? El ocho El número ocho La última Sí Pero no pasa nada No, no Los últimos serán los primeros ¿O no? Sí, eso dicen Estás muy contenta por presentarte Sí Es tu primer año Sí, sí Muy bien Rita ¿Qué tal? Rita ¿Cómo estás? Muy bien Un poco nerviosa Uy Rita La tenemos un poco nerviosa Por aquí no había mucho nervio Pero Rita sí es de Que lo hará muy bien Que no se ponga nerviosa Sí Seguramente lo harás muy bien Que no te pongas nerviosa Muchas gracias Me están aquí llevando por el pinganillo Muchas gracias Muchas gracias Y la última es Samara Samara que Vamos ¿Cómo estás? Bien, bien Nerviosa ¿Estás nerviosa tú también? Sí, sí Un poquito Un poquito Hoy no tanto Pero mañana Bueno Mañana es el día Ya hay que darlo todo ¿Es tu primer año? Sí, sí En todo este tipo de cosas Sí En todo este tipo de cosas Sí Mónica ¿Qué estás preparado para mañana? Pues con mucha ilusión Con mucho empeño Muchas ganas No sé Nos hemos apoyado mucho Unos a otras Dime Wendy A mí me gustaría saber Dime Si ellas hoy están vestidas Con ropa de gala Pero mañana El día de la gala Van a estar con indumentaria tradicional O también con ropa de gala Vale, te diré yo Mañana van a ser dos pases Uno de ropa de gala Una ropa de gala Diferente a la que llevan Y otro diferente Con los trajes tradicionales De diferentes lugares De las Islas Canarias ¿A quién no le importa Hacerme un paseíllo? Ay, sí Que queremos verla A ver Alexia Ahí tenemos Alexia Vamos a Venga Una detrás de la otra Para que este público se anime Venga Para que mañana Vamos a ensayar para mañana Vamos a ensayar para la gala De mañana Que lo vais a hacer todas Fenomenal Lo vais a hacer todas Muy bien mañana Vean Ocho candidatas Fantásticas A Romera De las fiestas patronales De San Sebastián de la Gomera Ya ves tú Cómo desfilan Cómo tienen ellas Qué bien lo hacen Mañana seguro Que lo van a hacer Muy, muy, muy bien A que lo hacen muy bien Bueno Mónica Te dejamos ahí Que disfrutes con esas candidatas Tan guapas Y desde Directo a la Siete Pues desearles Mucha suerte Y en enero De nuevo Los niños vuelven a clase Y allí se encuentran Con el enemigo Número uno de las aulas Los piojos ¿Cómo lo combaten? Mami, me pica la cabeza Otra vez, Genelí Esto es el jodido colegio este A ver Ay, Dios No me lo puedo creer Otra vez Esto llena de enterita Yudi no puede más Con los piojos De su hija No es la primera vez Que la niña se contagia Sobre todo Al principio del curso escolar O ahora Que acaba de comenzar Las clases después De las vacaciones Pero no te rasques más Genelí Eso es que tienes que tener Mucho cuidado en el colegio Mi hija Porque esto así no puede ser ¿Vale? Vale Porque esto es habitual ya ¿No? No es la primera vez Que te ocurre esto Yudi Con tu hija ¿No? Que va, que va Esto ya es consecutivo Cada vez que viene de las vacaciones Llenarse de nuevo Y a cada dos por tres Lo mismo Y es que los sanoplura O tirácteros Es decir Los piojos Es nombrarlos Y llevarnos las manos A la cabeza Yña, ña, 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 ña Me pica, pica Me pica todo Me pica todo Unos bichitos Que encuentran en los colegios Su paraíso Con esta niña Con esta melena que tiene ¿Alguna vez Has tenido piojos? Sí ¿Sí? ¿Cómo fue? Dos veces ¿Dos veces? Sí, aquí en el colegio Los cogió Y eso que lleva cola ¿Has tenido piojos tú? Lo tuve una vez cuando el niño estaba en preescolar, se lo pegaron y el niño tenía la costumbre de levantarse de la cama de él y separar la mía. Entonces, claro, yo no sabía que el niño tenía, le habían pegado los piojos sin querer porque los niños son niños. Y nada, y el niño lo fui a pelar y lo tuve que rapar. Y la maestra cuando lo vio, digo, no, por esto, por esto y por esto, mírate tú la cabeza. Yo me tuve que, bueno, la cantidad de piojos que yo tenía, me fui a dar por peloca. Bueno, yo sé que el piojo va donde va el pelo limpio. ¿El pelo limpio? Sí. ¿Por qué? No sé, así siempre me han dicho, donde hay el pelo limpio va el piojo. Limpio o sucio, lo cierto es que los piojos afectan a millones de personas en el mundo, algo que saben bien los farmacéuticos. Antonio, ¿qué es lo que más se vende en las farmacias para los piojos? Una loción para eliminar. Por ejemplo, esta, ¿podría ser una de ellas? Esta es loción permetrina. Una loción de permetrina, exactamente. Luego, hay otros productos para, digamos, de mantenimiento, que se llama, tipo colonia, y luego, o un champú. Pero lo primero que piden es un producto para eliminar los piojos. ¿Todavía hay gente que viene a la farmacia con problemas de piojos? Sí, 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 mucho. ¿Mucho? Mucho, sí, bien, mucho. Y mucho de piojos sabe también Sara. Es peluquera y en más de una ocasión ha atendido a clientes con visitantes inesperados en la cabeza. ¿Cuántas veces, Sara, te has encontrado a clientes con piojos? Un montón de veces, sí. Nosotros lo que normalmente recomendamos es el aceite de árbol del té, ¿vale? Que es más natural para el cabello y sobre todo se utiliza como prevención. Sí. Sí. Porque en realidad los productos para erradicar un poco los piojos son bastante agresivos para el cabello. Entonces, lo ideal es prevenirlo. Pregunta, ¿y cómo se te queda el cuerpo cuando tú vas a acotar el pelo a una cliente y te encuentras ahí, oye, piojo, cliente? ¿Qué es lo que hace? ¿Se lo dice? Sí. ¿Cómo se lo dice? Oye, perdona. En realidad los piojos es una enfermedad que se llama pediculosis, ¿vale? Entonces, cuando nosotros encontramos un cliente con ese tipo de infección, tenemos que apartarlo, no ridiculizarlo, porque es algo que le puede pasar a cualquiera, y explicarle un poco qué cosas puede hacer para evitarlo y también para limpiarse la cabeza. Pero no podemos continuar con el trabajo con ellos, porque ya sería una epidemia aquí en la peluquería. Sí, habrá que esterilizar peines, tijeras, todo. La lucha contra los piojos ha existido siempre. Ya nuestros mayores usaban remedios de todo tipo. Pues yo me echaba así de petróleo, antiguamente. Que yo recuerde, lo que me echaba era flea. ¿Flea? Flea, sí. Bastante bueno que era. ¿En serio? Sí. ¿Qué es lo piojo? Sí. Y no te afecta nada el cerebro. Con petróleo. ¿Petróleo? Sí. Tú coges la toalla, se la pones el ron primero. ¿Una polla como esta, por ejemplo? Sí, una cualquiera. ¿Pero no se la pones aquí, a la toalla o al pelo? No, al pelo. Y después la toalla, el morujá y el piojo, el piojo se queda pegado en la toalla, así, el morujá, así, como si tuviera un turbante. Después el piojo va saliendo y se le va pegando a la toalla. Así que el que tiene el piojo hoy, ¿por qué quiere? ¿Y qué ron es? Le pregunto yo. Un ron cualquiera, ron, de ese que bebe los borrachillos. Remedios antiguos que combinados con los modernos, hará que ganemos esta eterna lucha contra los piojos. Hemos repasado casi todos los métodos para acabar con los piojos. Seguro que en casa tienen más fórmulas. Nos pueden llamar para contarlas, pero ahora mismo, la más moderna, la más avanzada, la encontramos en las palmas de Gran Canaria. Tino, una aspiradora, quita piojos. ¿Cómo es eso? Piojos como los que estás viendo ahora en pantalla. ¿Ves a estos? Son los piojos de Maricarme, una madre. Se ve bastante bien. A que da sensación, que pica, que te pica la cabeza, Wendy. Pues sí, no quiero empezar yo en plato, pero sí. Te puedo asegurar que a mí también me pica la cabeza. Increíble, pero cierto, ¿eh? Es el tema psicológico. Máquinas modernas para combatir a esta plaga de piojos que nos lleva atacando durante cientos miles de años, toda la vida, prácticamente, ¿verdad? Máquinas como la que tiene Lidia, aquí en By Bichitos, en sus manos. Una máquina muy moderna, de calor, importada de Estados Unidos, ¿verdad, Lidia? Sí, importada de Estados Unidos. Aquí tú me dices que esto es un método natural, ¿verdad? Que no tiene nada que ver. Tú estás en contra, además. Sí, nosotros estamos en contra de cualquier producto que sea pediculicida con químicos. Porque tú me dices que los piojos están más resistentes. Sí, el piojo de ahora no es el piojo de antes. El piojo de ahora ha evolucionado y se ha hecho resistente al producto químico. Bueno, primer paso, si en tu centro, sería esto. Sería máquina de calor. Usamos la máquina de calor. Con esto lo que conseguimos es deshidratar tanto al piojo como a la aliende. Y matarlo. A ver, tenemos aquí una chica. Que tiene piojos, o no tiene piojos, vamos a ver. Y entonces damos un pequeño masaje. Sí, lo que estamos haciendo son 38 minutos 40, perdón, segundos. Y con eso lo que conseguimos es deshidratar. Y matarlos. Sí, claro, mueren secos, mueren secos. Es decir, en el caso de que quedara algún aliendre, estaría muerta. Esa es la eficacia que tiene el tratamiento en Baibichito. Oye, ¿qué sientes? ¿Molesta esto? Sí. ¿Molesta? No, 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 no. No, 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 no molesta, no molesta. No molesta. El piojo sí molesta, ¿no? Eso sí verá, es peor el piojo, ¿verdad? Sí, sí, sí. El piojo molesta mucho más. Oye, te he metido una buena sensación. Tú me decías incluso que, oye, curioso, ¿por qué las madres de ahora tienen más piojos que las de antes? Pues, antiguamente los tintes que utilizábamos eran tintes con amoníaco y ahora pues vienen libres de amoníaco. Eso es cierto. Entonces el amoníaco ahuyenta al piojo. Y como vienen libres de amoníaco, pues ellos están encantados de la vida. En una cabeza de cualquier mami, ¿no? Y ese es el verdadero problema. Dejamos aquí ahora, vamos a ver, ya en teoría están los piojos y las tiendes muertas. Segundo paso, dejamos esto aquí y pasamos ahora a conocer a Mari Carmen, que antes la conocimos, que es la madre propietaria de estos piojos. Vamos a ver. Segundo paso sería la aspiradora, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, vamos a proceder a hacer el aspirado, que sería el segundo paso. Ya una vez muerto el piojo, pues lo aspiramos con... Tiene una lendera en la punta. Sí. A ver, ¿cómo se mete el pelo? A ver. Bueno, lo metemos como lo estás viendo. Lo metemos por la cánula y aspiramos. Y la espiadora los sustrae ya muertos, ¿no? Sí, muerto o moribundo. O moribundo. A veces están dando un poquito, pero mueren. Se van deshidratando, ¿no? Se van secando. Esto es como un masaje también, ¿no? Prácticamente también. Sí, a ver, yo creo que es agradable. Hay niños que se quedan dormidos en el tratamiento, ¿no? O sea, que es muy mal. Aparte tenemos tablet y películas para que ellos se entretengan, porque son 90 minutos el tratamiento, que no es mucho para lo que realmente tardan las mamis en casa. A ver, los piojos. ¿Se puede ver piojos? Está por ahí, ¿no? Están ahí en el fondo. No, el piojo ahora no lo verás porque está tratando. Dime, Wendy. Muchos espectadores que están viendo este tratamiento desde casa se preguntarán que cuánto cuesta estas últimas tecnologías para matar a los piojos. Vamos a preguntárselo. ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto cuesta la última tecnología de esto? ¿Cuánto cuesta un tratamiento para quitarse y matar por fin los piojos? Un tratamiento puede ir, si es un niño de los 40 euros, una niña, lo estándar es que sean 65 euros y ya depende un poco de la pedícula. Si es que tenga la cantidad de pelo y todo eso, pero lo estándar es eso. ¿Y efectiva? ¿Son efectivas? 100% efectivo. Es el tratamiento 90 minutos, tiene una revisión a los 7 días de unos 20 minutos y además después tiene una semana de garantía sobre el tratamiento. Siempre hay que tomar medidas después del tratamiento. Nosotros además en dos sesiones hacemos una regeneración del cuero cabelludo. Normalmente cuando vienen, vienen ya con mucho producto químico y muy reseca la piel. Bueno, voy a... Muchas gracias, Tino. Pues ya saben, espero que ustedes en casa hayan aprovechado y hayan apuntado algunos de los consejos que nos ofrecen para terminar con los piojos. Ayer les contamos la triste historia de Tanausú, un joven de Lanzarote de solo 25 años que lleva 5 años sin salir de casa. Vive postrado en la cama de su casa, allí le atiende noche y día su madre, allí le dan de comer y le duchan, pero el sueño de este joven tetrapléjico es poder salir al menos media hora a las calles de su isla. Salir a la calle al menos media hora, eso es lo único que repite hasta la saciedad Tanausú, una realidad imposible porque no tiene rampa ni ascensor para poder bajar de su casa. Solo necesita una firma, pero parece que esa firma no llega. Hoy fui a hablar con la consejera y me dijo que ella iba a mirar a ver si había algunas viviendas baratas y que iba a venir a hablar con esa persona, pero yo creo que no vaya a sacar nada, porque si ella dice que no, no. Y estuve hablando también con el perito del arquitecto y le dijo lo mismo que me dijo a mí, que sin la firma de esa persona no podían hacer nada. Y ella ya me llamaba según lo que vi a ella. ¿Crees que si ella viene podrá solucionarse algo? Yo creo que no, que no va a sacar nada. Pero espero a ver si pueden ayudarnos con la casa. Pues yo fatal porque me encontré con la madre de un amigo de mi hijo. Me vino abajo. Tranquila, Irene. Porque dice que el hijo se fue para la habitación llorando. La mujer estaba llorando y ya me vino abajo. Porque ese señor está en una situación parecida a la de usted también. No, es que el hijo es amigo de mi hijo. Y dice que le ha dado la pena y... Y claro, ya me viene yo abajo también. Cada día es igual, yo mismo. Lo que es seguir luchando. Y a ver si consigo... Que al menos hablan de alguien o nos ayuden. Poder vivir mi vida. Vivir como otra persona. Salir, pasear. Estudiar. Hacer ejercicio. La vida normal, como todo el mundo. Seguir para adelante y ya está. Pero... Luchando. Pero es que si... Yo luyo. Y después no tengo como hacerlo. Esto no es vida. Porque... Aunque eso, aunque mi hermano me ayude, no va a poder, ¿sabes? Porque mi hermano ya, con las hermanas discales y todo, no me puede bajar todos los días. Hemos intentado localizar a la vecina. Pero después de muchos intentos, esta ha sido la respuesta. Hola. Disculpa. ¿Podemos hablar con usted? Perdona. Perdona. ¿Oiga? ¿Oiga? Óbvio. Hola. Hola, ¿qué tal, mi niño? A ver si nos pueden hablar sobre lo de la señora de la firma, para también conocer la versión de ustedes, para saber el por qué. No, no, no pasa nada. Simplemente es para conocer la versión de ustedes, nada más. El único deseo de este joven es ver el mar y salir a la calle. Ahora espera una respuesta lo antes posible y tener una vida digna. Estamos en una de las calles de las Palmas de Gran Canaria, donde más multas se ponen. De hecho, pueden comprobar que hay uno, dos y hasta tres coches en doble fila. Pero si nos fijamos, aquí a mi espalda podemos ver otro coche que se encuentra aparcado en plena glorieta, el blanco. Y detrás todavía tenemos otro también aparcado en plena calle. Y nosotros les vamos a contar la historia de esos infractores. Te lo cuento en directo a las siete. Preocupación por numerosos robos en los municipios de La Laguna y de Tacoronte, en Tenerife. Los ladrones han desvalijado casas y comercio con un único objetivo, llevarse todo el dinero. Los vecinos se sienten vulnerables, vigilados, mientras los ladrones operan en Guamasa, La Caridad, Los Naranjeros, zonas tranquilas del norte de Tenerife, algunas pertenecientes a Tacoronte y otras a San Cristóbal de La Laguna. Las dos últimas semanas han sido especialmente difíciles. En esta calle entraron en una vivienda a través de una ventana el mismo día de Reyes, sorprendiendo a los propietarios en el interior. Imagínense el miedo. Una mujer tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad. Otro afectado por la oleada de robos es el cocinero Carlos Jamonal. Entraron a robar a casa, como están robando por toda la zona, y no es solo por entrar a robar, sino porque realmente es que nos sentimos violados, ¿sabes? Nuestra intimidad es violado. Desde una puerta hasta el otro lado tiraron todo, subieron por los lados, todo, todo, rebuscando dinero por todos lados, por todos lados, toda la chimenea, toda la cama, la tele, todo. Me dejaron, por ejemplo, algún reloj caro, sí, raro, raro, con lo cual tú llegas a la conclusión de que solamente iban buscando dinero, porque es que además después han ido robando por los otros puntos de la misma calle, de la zona. Los robos se han convertido en temas de conversación. A este establecimiento llegan cada día los vecinos comentando dónde han ido entrando los ladrones. Nosotras incluso nos robaron hace un año y algo, nos entraron a robar, y han habido 11 robos y están muy enfadados. ¿En qué periodo de tiempo, más o menos? Semana. Muchos locales de por aquí, en una carnicería, en una zona de billar, en una tasca, en una frutería, en la gasolinera que hay por aquí debajo también. ¿Y tú como empresario, sientes más inseguridad? Sí, bastante. La Víspera de Reyes entraron en este billar y también en la carnicería colindante. La madrugada del 5 de enero entraron por la parte de atrás a la carnicería. ¿Qué se llevaron? Pues se llevaron prácticamente nada, lo que nos hicieron más que nada fue un destrozo. ¿Qué rompieron? Hicieron un butrón, un hueco en la pared para entrar. ¿Ves un hueco? Se llevaron unos jamones que quedaban de final de temporada de Navidad. Hola. Un par de piezas, simplemente. ¿Ya está? El resto buscando, escarbando, tirando papeles, buscando dinero efectivo. ¿Y la policía qué dice? La policía nada, que bueno, que está complicado porque están buscando por todas las zonas, robando para buscar dinero. Hace algún tiempo este local era diferente y en la parte trasera había otra entrada. Ahora está tapiada, así que probablemente o los ladrones han estudiado el entorno o sabían que justo aquí había un segundo acceso a la carnicería menos visible desde la calle. El robo fue poco antes de que llegaran del matadero con la mercancía. De hecho, vieron una furgoneta blanca poco habitual en la zona a esas horas. Se lo han notificado a la policía. Incluso a raíz de eso muchos clientes nos han comentado que se han enterado, que han entrado en sus casas. Incluso de día están entrando a los domicilios por esta zona, engañando a la gente, tocándole a la puerta, preguntando por otra persona para colarse en casa y desvalijar. ¿Se plantean ustedes reforzar la seguridad, poner a lo mejor...? ¿Te planteas? Sí, pero en definitiva al final... ¿Se sienten inseguros? Totalmente. Además es que en la policía nos han dicho que lo que tardan ellos en llegar les da tiempo de salir corriendo. Exactamente lo mismo ocurrió en Casa Chano, este restaurante. Dos o tres días antes intentaron forzar la puerta de atrás, esta de aquí. Esta grande de color verde. Sí, correcto. No lograron conseguirlo por los cerrojos que tiene detrás, de seguridad, y posteriormente, varios días, al segundo día, intentaron forzar esta por aquí. Ahí, como verás, las cerraduras nuevas y fueron directamente a la caja. No se tocaron nada más, ni jamones, ni otros productos que hay de gran valor aquí dentro. Fueron directamente a lo que iban, al dinero, a la caja. En esta tienda de ropa y complementos entraron a través de un cristal. ¿Entraron en diciembre? ¿Qué hicieron? Rompieron ese cristal que tenemos aquí, entraron por la tienda y no se llevaron absolutamente nada. ¿Nada de mercancía? Nada. Fueron directamente a la caja. ¿Y ustedes tenían dinero en la caja? No, no tenemos el dinero nunca en caja. Nada, claro. ¿Y en otras ocasiones también han entrado aquí? Sí, ya es el tercero con este. ¿Tercero? Sí. ¿Y en alguna de las ocasiones sí que han llegado a llevarse mercancía? La primera vez sí, se llevaron mercancía. ¿Qué se llevaron, Carla? Se llevaron la vitrina de relojes y la caja. Ya se han blindado con sistemas de seguridad para evitar en lo posible que pueda volver a ocurrir. Lo mismo están pensando muchos vecinos. Ahora, tomen nota. Los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria pagaron el año pasado 8 millones de euros en multas. Hoy visitamos y les decimos los barrios de la capital donde se ponen más multas por aparcar mal. Vean. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recaudó en 2015 8 millones de euros en multas de tráfico. La mayoría de las infracciones multadas fueron por aparcar en doble fila. Aquí vemos una grúa que está realizando su trabajo, por lo tanto está obstaculizando un carril, pero no pasa nada porque está haciendo un servicio. Pero es que justo delante y en doble fila encontramos un coche. Aquí podemos ver, por ejemplo, la línea azul de parking, de aparcamiento y aquí está obstaculizando. Pero si se fijan, no hay nadie dentro del coche. A los cinco minutos apareció el dueño. Buenos días, caballeros. ¿Sabe usted que ha dejado el coche en segunda fila? No, no, no. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Y sabe usted que le podrían multar? Que sí. Que sí vi el programa ayer o antes de ayer de Tenerife, ¿no? Con lo mismo. Ah, y con las multas. Pues hoy aquí con las multas también, pillándole infragantes. Pilla en la esquina nada más, compré una factura. Pero si en ese momento que se va usted a la esquina, que ha dejado el coche solo, viene la policía y le multa. Y viene la policía y le multa y que qué es mejor, que haya pasado esto y que se vaya o que venga la policía. ¿Cuánto tiempo llevo dando vueltas? 15 minutos para un minuto. Pero en el parking, ¿puedes aparcar en un parking o no te lo paga la empresa? Vamos a ver, la empresa es muy pequeña. Usted hoy está bien aparcado porque ha escarmentado. ¿Ha pagado ya una multa hace poco de cuánto? 40 euros. ¿Y por qué? ¿Qué hizo? Por aparcar el coche ahí en la esquina, que en la esquina no impida a nadie. Si está mal la señalización. Bueno, no impide a nadie, pero está en mal lugar. Eso no es un aparcamiento. ¿Usted estaría cometiendo una infracción? Yo estoy cometiendo una infracción, pero todo el mundo puede escapar ahí. Pero bueno, usted imagínese que si lo mismo que hace usted, lo hace otro y lo hace otro y lo hace otro y lo hace otro, al final... Mira, mira, acaba de aparcar uno ahí en la esquina. Sí, en la esquina, que no le estorpa a nadie. Vamos para allá, vamos para allá. Buenos días. ¿Sabe usted que está en mal sitio para aparcar? A este señor le multaron el otro día. A mí también. ¿También te multaron? ¿En este mismo sitio? En este mismo sitio. ¿Y vuelves a hacerlo? ¿Y vuelves a aparcar? Hombre, yo creo que lo tiene hostilidad, no estoy... Pero si la cuestión entre tú y yo no es creer o no creer, es cumplir con la ley, con las normas, con las señales... Lo que puede ser es que un coche de esos, un camión que está trabajando igual que yo, se pegue cuatro horas ahí descargando, ¿vale? Y yo tenía que estar dando vueltas y vueltas y no poder aparcar de cinco minutos, una carga de cinco minutos. Pero entenderías que te pusiesen la multa entonces, de nuevo. ¿Ya la pagaste? Ya la pagué. Y este camión está también en doble fila. Suponemos que quiere entrar en el carga y descarga, pero no tiene sitio. ¿Sabes que estás en un sitio que no se puede aparcar? Sí, sí, lo sé. ¿Y te podrían multar? No creo que me multe, me dirían que quite el vehículo y lo movería y daría vuelta hasta que consiguiera aparcamiento. Eso depende del policía que toque, ¿no? A veces. No, no, no. Normalmente. Si que multasen lo entenderías, ¿no? Sí, claro. Estoy mal aparcado. Las zonas donde más infracciones se cometen son La Isleta, Puerto Canteras o Triana. Fíjense en estos coches, están parados, justo vemos las líneas amarillas que no permite parar ni estacionar, pero están aquí parados. Vamos a ver lo que nos dicen. ¿Tú sabes que aquí si te quedas parado te pueden multar? Pues no lo sabía, ya... Ah, ¿no lo sabía? Ya lo he quitado. ¿No has visto la línea amarilla en el suelo? Sí, 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 cierto. Además, esto no es un parking, está justo en la carretera. Sí, es verdad. ¿Aquí no se puede aparcar? Tengo el coche roto. ¿Cómo que tiene el coche roto? ¿Ya ha llamado a la grúa? Ya ha llamado a la grúa. ¿Qué le pasa? Se está calentando. Se arranca y no se le mueve. No se mueve, se calienta. Si lo puedo aparcar por otro lado, lo quitaba, pero como... ¿Pero usted es consciente de que aquí puede parar el tráfico? Porque estamos justo en una plaza donde pasan muchos coches. Sí, pero yo, mire, estoy dentro de él y si yo veo que... Vamos a intentar quitarlo de aquí y ya está. ¿Va a intentar quitarlo? Venga, hombre, un día donde no va a cometer una infracción. Venga, ya lo quitamos. Aquí vemos un coche que está totalmente encima de la acera. Vamos a ver si hay alguien para preguntarle. Me cogiste. Te cogí, te cogí. Pero eres consciente de ello, ¿no? De que te puede multar. No, es lógico que estamos conscientes. ¿Qué pasaría si era bien un policía multarte? ¿Qué le dirías? Lo que diga, porque la verdad es que tiene razón. ¿Tiene razón? Tiene razón, sí. Incluso encontramos un coche aparcado en medio de una glorieta. Está muy bien. ¿Usted sabe que está mal aparcado aquí? Sí, yo sé, yo sé. ¿Y le da igual que le multen? No, igual que le multen, porque toda la gente espera aquí más o menos unos 10 minutos. Pero claro, si viene un policía ahora, fíjese dónde estamos. Estamos justo en la rotonda, ¿no? Por eso me queda adentro. Si la policía ve, no me voy. Ah, ¿usted lo ve y si no se va? Sí, claro. ¿Y si no le deja marchar, si le dice multa, multa? No, no lo dice, porque es no la primera vez. ¿A usted le han multado alguna vez? Sí, claro. Hoy hemos visto un ejemplo claro de lo que no se debe hacer si no queremos ser multados. Ahora, si les parece, vamos a ver lo que está ocurriendo en Canarias. Llamamos al 112, Rosa López. Buenas tardes. ¿Alguna incidencia que destacar hoy? Buenas tardes. Sí, pues tenemos que destacar que sobre las 5 de la tarde se alertaba al 112 de la localización de un cuerpo flotando en la playa de Portonaos, en el municipio palmero de los Llanos de Aridanes. La embarcación de Cruz Roja rescató al bañista y comenzó las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los servicios médicos del SUC, que las continuaron sin éxito, confirmando el fallecimiento. Se trata de un varón de 57 años. También en el día de hoy, el helicóptero del GES y bomberos de Lanzarote llevaban a cabo el rescate de una parapentista que se accidentó en Tuineje, en Fuerteventura. La mujer de 56 años presentaba traumatismo de carácter menos grave y fue trasladada al hospital de la isla. Muchas gracias, Rosa López, por esta última noticia, triste noticia. Repasamos otros asuntos del día, Javi. Sí, vamos a comenzar por alguien que se coló, por así decirlo, en el Congreso de los Diputados. Fíjate, no ocupa un escaño, no tiene edad para votar, tan solo 5 meses. ¿De quién le estoy hablando? De Diego, el hijo de una de las diputadas de Podemos que se llama Carolina Descansa. Ella entró con su bebé en el Congreso de los Diputados y la verdad que fue la sorpresa para todo el mundo. De hecho, hoy ha sido lo más comentado en redes sociales. Hay quien está a favor, hay quien está en contra, pero ella misma ha dicho que si una quiere criar a su hijo, tiene que ir con él a todas partes. Desde otros partidos le han recriminado que hay guarderías en el propio Congreso, pero ella dice que una madre tiene que ir con su hijo allá donde ella vaya. Como digo, en las redes sociales, imagínense, para todos los gustos, han dicho de todo, que sí lo puede llevar, que no lo puede llevar, pero bueno, opinen ustedes mismos. Esta es una de las imágenes del día, el bebé en el Congreso de los Diputados. Pues sí, una imagen que no se ve todos los días. Y además apareció un muerto en la playa de las Teresitas en Tenerife. Sí, ha aparecido una persona de 55 años, un varón de nacionalidad austríaca, pero al parecer no ha aparecido en el agua, sino ya estaba en la arena cuando fue encontrado. Se descarta que haya sido una muerte por violencia, porque no aparentaba ningún signo de violencia, pero sí se puede llegar a pensar, según fuentes consultadas, que puede ser una muerte de ahogamiento por negligencia, aunque a esta hora todavía no se le ha practicado la autopsia para poder verificar cuál fue la causa justa de la muerte. Nosotros hemos hablado con las personas, el personal de limpieza, que fueron los que encontraron el cadáver, y esto es lo que nos contaban. Como todos los días que pegamos a las 6 de la mañana al principio y salimos por allá con la máquina limpiando las papeleras y lo que encontramos en el suelo, en la arena, y al final cuando llegó la máquina un poco, nosotros pensábamos que era un bulto, como una muñeca infable, infrable o algo, y entonces cuando vimos que era una persona. Y en China, tres peatones se salvan, pero por los pelos, por muy poco. Bueno, por los pelos, lo van a ver en las imágenes. Hablamos de la ciudad de Guangzhou, al sur de China, donde tres mujeres chinas iban en una moto, imagínense tres, y se pusieron delante de un camión. Estaba en rojo, pero cuando se puso en verde, el camionero no había visto a las chicas, arrancó, y como pueden comprobar, cayeron todas al suelo, dos de ellas totalmente ilesas y una con una fractura. En las imágenes también podemos apreciar que es un lugar donde casi la mayoría de gente va en moto, por eso aquello de que se hayan colado delante del camión y lo que ha pasado, ¿no? La verdad que tuvieron una suerte tremenda, porque ser tres personas, un camión de las dimensiones que ustedes están viendo y que no les haya pasado nada, es para decir, se han salvado, han vuelto a nacer, es un auténtico milagro, Wendy. Pues sí, menos mal que todo quedó en un susto. Muchas gracias, Javis, que tengamos buena tarde. Y en menos de una hora, la primera gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, presentan el tema de la fiesta y sortean el orden de salida de las candidatas a reina, Carla. Y aquí estás viendo a una de ellas que se está sacando esas fotos que veremos todos los próximos días, así es como las vamos a conocer, fíjate cómo la están maquillando y dentro de muy poquito el fotógrafo le sacará esa imagen. Qué bonito el vestido, qué guapas están todas y qué ilusión y sobre todo, qué emocionante que nos hayan dejado colarnos aquí entre bambalinas. Tenemos mucha suerte. Preparativos. Muchísima suerte y te voy a presentar a algunas de las personas que ya se han sacado las fotos. Por ejemplo, aquí tenemos a Rosalía. Rosalía, cuénteme, usted a qué se presenta este año, digamos, vamos a decirse a los espectadores. No, a ver, yo me presento por la vejera, de la barriada de Somosierra, o sea, de Garcías Cámez, vaya. Y es su ilusión. Ilusión tengo yo hace 10 años, yo estaba, pero loquita, desde que tenía los 69 años. Tengo los 79 esperando esta oportunidad. Cuando ya veo que ya estoy dentro, estoy de verdad, de verdad, que no quepo en mi cuerpo. Porque era una ilusión tan grande que yo decía, para el próximo año, para el próximo año no. Ahora en abril cumplo yo 80 años, aunque no lo aparento, la verdad. Esto sí, digo, como no me presenté este año, ya para el próximo se acabó. Vamos a ver ese vestido que llevo usted hoy y lúzcalo un poquito, a dar una vueltita a usted como las arterias. Lo hice yo, sabrá que me hizo usted, lo cosí usted mismo. Sí, sí, me lo hice yo. Además, me lo hice hace 20 años, cuando la boda de mi hijo. Pues le queda genial. Y me queda perfecto. Y en 20 años morón, que lo mira, le queda perfecto. Dése una vueltita, dése una vueltita, Rocío. Maravillosa. Vamos a enseñarles ahora, fíjense, aquí tenemos a otras dos candidatas y además, bueno, muy especiales, porque aquí tenemos a Jorge González Santana, que el año pasado la reina fue tuya. Sí, así es. Muy nervioso este año. No, la verdad es que no, estoy con ganas ya de empezar con las galas y con todo el movimiento para ya sacarlo todo a la luz. Bueno, preséntanos a tus chicas. Pues mira, aquí tenemos a Leire, que es la representante del Centro Infantil Santa Fe, que es la candidata infantil y ella es Candy, que va a representarnos en la gala de los mayores. No, muy nerviosa esta, ¿eh? Un poquito, un poquito. Esto es un mundo distinto al de todos los días, pero con mucha ilusión y muchas ganas. ¿Y usted a qué se ha dedicado el resto de su vida? No me trate de usted. Dígame, dígame. Pues de ama de casa. De ama de casa, de ama de casa artista. Deme una vuelta para ver ese vestido magnífico, diseñado también por Jorge. ¿Y a ti? ¿A ti se te había ocurrido alguna vez que ibas a vestirte así de princesa? No, casi nunca. Nunca pensé que estaría aquí vestida para empezar los carnavales de una manera tan alucinante que nunca me lo creí. Pues muchísima suerte. Vamos a volver a echar un vistazo a la sesión fotográfica y lo podemos ver. Ella es una de las candidatas. Qué guapa está, magnífica. Bueno, recordemos que a las 9 y cuarto, 9 y cuarto de la noche, van a poder verlo todo en directo a la televisión canaria. Y será ese sorteo pendiente, Carla, a esa primera gala del carnaval y con Ambiente Carnavalero nos despedimos. Les espero mañana a las 7 de la tarde. Que pasen buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!